Música 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 Estar al sol, estar ayer en el foco, estar ayer en el foco, lo que yo quiero es doyar Estar al sol, estar ayer en el foco, lo que yo quiero es doyar ¡Baila el toro! ¡Joder, mamá! ¡Joder, mi hijo! ¡Joder, mi hijo! ¡Joder, mi hijo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Báil al revuelve! ¡En Telefícudo! ¡Joder, el discurso! ¡Contido! ¡En el momento del teléfono de Copán y nosotros de la Habana, hermano! ¡Para la cámara que fuera el discurso pa' que te hagan el bicho! ¡Ajá, Joder! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Esto es lo que estoy en la página de Infernal y de Juan de Peñeros y también vamos a hacer el bicho para que estén en la puerta de abajo, hermano! ¡Aquí que se viva la gente, la gente, la gente, la gente, la gente... ¡Puera! ¡Puera! ¡Puera, Joder! ¡Saldrata, Joder! ¡Puera, Joder! ¡Joder, Joder! ¡Puera, 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 Joder! ¡Suscríbete al canal!